Dios cantando dice el profeta nos abriga las cortinas que hoy cubren en los ojos para que veamos lo esencial del ritual y el guerrero salvando a las amas yo no se cual parte está haciendo barrio o batalla pero yo le compuesto esa parte de ese año no lo voy a preguntar cuando yo dije el profeta dijo que cantará lo va y ahí es esa es la parte de salud no gozamos por nuestros hermanos con tanto talento que Dios te inspira y nos llevan de manera extraordinaria ellos no se encuentran y lo van a cantar y sabe que va a cantar los dos ojos serán abiertos a ver cada excusa que Dios puso para poder a cada persona que camine y destiga donde necesita vida ponerle contacto con la vida porque una vez que le tienen esa excusa mi herida la vida y lo van a cantar la vida